Buenos días, aunque matemáticamente aún sería posible, mañana es un poco la última oportunidad de lograr ese objetivo de los 50 puntos. Yo creo que estamos en deuda con esos dos puntos que dejamos ir con el rayo y tenemos que ir por los tres porque efectivamente 50 podemos llegar, a falta de 15 sumar 9, bueno se puede, se puede, se entran los números, lo que pasa es que tenemos que mejorar nuestro rendimiento, eso es indudable, indudable porque no podemos jugar dos partidos mal como Sevilla o Rayo y tenemos que mejorar, tenemos que mejorar, es decir, no podemos ligar una tercera mala actuación, tenemos que entender que el cierre de liga pues también tiene su importancia y que nosotros nos debemos a la afición y que debemos de entregar buenas cuentas y yo creo y sigo pensando que 50 puntos son tangibles, alcanzables, es una buena cifra, es una cifra que ya lo dije, que me gustaría por un tema de que podríamos hacer el mejor español de nueve años y podemos hacerlo, sí creo. Y después una segunda, sobre Héctor Moreno, continúa notando molestias, eso es lo que lo ha obligado a descartarlo. Mira, realmente no tiene molestias ya, es decir, si fuera el último partido de liga lo llevaba y lo ponía a jugar. Sucede que entre él y yo, el médico lo da de alta, me dice que ya no presenta dolor y que los síntomas son de que está listo, pero yo creo que la exigencia del partido, la ausencia durante dos semanas de Héctor en los entrenamientos, obliga a tenerlo, hay que llevarlo más despacio. No podía con un entrenamiento tirarlo mañana a los leones porque no es así, está en mejor forma Sidney, está en mejor forma Raúl hoy, incluso Capdevila, que lo dejé fuera de la lista de posición mía. Y Héctor, a partir ya de la semana que viene, se incorporará, hará trabajos especiales estos dos o tres días y ya estará con el equipo ya, el alta competitiva famosa que se dice, ¿no? Entonces, el médico si le preguntas te dirá, bueno, puede jugar y si me preguntas a mí y a Héctor diremos, preferimos que no juegue por el bien de Héctor y del equipo. Hola Javier, buenos días. Buenos días. Del partido contra la Real y echando la vista a lo que pasó en la primera vuelta, aquel partido que se resolvió con aquel gol en propia puerta al final, ¿qué espera de cara a mañana? Buena pregunta porque justo hoy vimos ese partido o escenas de ese partido, un resumen, y tuvimos una muy buena primera parte, muy buena, y después se nos lesionan o por lo menos salen por golpes, tanto Sergio García como John Córdoba, perdimos profundidad ese día, jugó Pizzi y Torje terminó jugando, y ya la segunda parte cedimos muchos metros, fuimos alcanzados y en un, lo tengo fresco porque lo vi hoy, hoy ya lo había visto, pero, un córner a favor nuestro, un córner a favor nuestro, que hay rechace, vuelve al centrador que es Pizzi, un segundo rechace, casi gol de ellos en la otra portería, y de ahí viene el córner de Estuani, realmente fue una desgracia, fue un buen primer tiempo nuestro, muy bueno, extraordinario, con un gol, y una segunda parte mejor de ellos, porque nos faltó, no recuerdo por qué razón, TIEV seguramente no estaba convocado, no teníamos un punto de referencia, una descarga, y nos venimos atrás, nos gustó mucho, ellos tenían calidad, tienen, y espero que no se repita la película, si hacemos una buena primera, hace una buena segunda parte, y bueno, un accidente del fútbol, Estuani intenta despejar y la mete a la escuadra, entonces, fue un 1-2 bastante curioso, un resultado injusto, pero bueno, también el fútbol tiene esas cosas, y hoy lo vimos, fíjate, hoy lo vimos, con lo cual, sabemos cómo debemos jugar. Buenos días, mister, dentro de aquellos equipos que más o menos marcan un poco la competición, ¿le parece que la Real es un equipo también al que el español podría llegar a parecerse, en algún caso? Sí creo, sí creo, evidentemente, la Real Sociedad es un ejemplo, porque hace no mucho estaba en segunda división, porque hace no mucho estaba en la concursal, y hoy cuenta en un plantel de 25 jugadores, no sé cuántos tengas, supongo que 25 fichas del primer equipo, pues unos 10 o 12, no lo sé, estoy tocando de oído o hablando, sin tener los datos en la mano, canteranos, incluso el mister, claro que sí, es un buen ejemplo a seguir, el español de Barcelona, sin lugar a dudas, tiene por tradición una excelente cantera, y sin lugar a dudas, a eso hay que apuntar, a que tengamos cada vez más canteranos cada año en la plantilla, que se vaya engordando de canteranos, porque pues siempre es gente que tiene años aquí, no tengamos la… bueno, que tengamos esa paciencia de ir esto llevando a la gente de abajo al primer equipo. Esa es sí, la Real en eso se ha distinguido, la verdad, se ha distinguido en esa parcela que compartió durante muchos años con el español y que, bueno, insisto, quizá ir a segunda división les hizo cambiar políticas o reflexionar, quizá ir a leer el concursal también les hizo cambiar políticas de gastos o terminar con su deuda, yo no lo sé, pero están trabajando bien y nosotros tenemos que apuntar hacia eso. Buenos días. Buenos días. Míster, acaba de poner en el mismo saco la derrota del Sevilla y el empate del Rayo. Sí. A cinco jornadas del final, ¿un gran equipo es aquel que cuando juega mal empata? Es un buen tópico, pero yo pienso que hay resultados que no mereces, hay veces que juegas muy bien y pierdes, hay veces que no lo haces tan bien y ganas, lo que es un hecho que la regularidad en cuanto a la actitud y la conducta del equipo, esa se ha logrado todo el año, hemos estado en la franja del 8 al 10 toda la temporada, salvo las 5 o 6 primeras que fuimos, sextos, quintos, después hemos estado 8, 9, 10, 8, 9, 10, 8, 9, 10. El equipo es regular, tiene liga dos partidos muy buenos, quizá 3, 4 y luego liga dos partidos muy malos en cuanto a funcionamiento que no en cuanto a resultados, porque insisto, a veces no va de la mano el rendimiento, buen rendimiento dentro del campo, es que bien jugamos y como es posible que hayas perdido, ¿no? Bueno, pues porque cometimos un error y ese nos costó un error. O el árbitro se equivocó o pegó en el palo y no entró otra vez, pegó y se metió. Son tópicos que utilizamos mucho los técnicos. La realidad es que al final de las 38 jornadas tienes lo que te mereces y llegas al lugar que es muy difícil, muy, muy difícil, imposible diría yo, que digas, bueno, yo merecía 8 puntos más por esto, por esto. O tengo 6 puntos más de los que merezco y no, eso no es cierto. Uno está donde tiene que estar por muchas razones. Sí, buenos días. Hola, buenos días, Ana. ¿Se le está haciendo un poquito largo el famoso punto, dos puntos que faltan para la permanencia matemática? ¿Tiene ganas ya de una manera? Ya, no, tengo ganas de, como decía Francesc, bueno, los compañeros, llegar a 50. No, 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 porque se lo he hecho a los jugadores, caray, son objetivos que uno tiene que plantearse, tienes que ser mejor que el año pasado y a su vez mejor que el anterior y mejor, intentar cada día ser mejor, irte acercando, aunque sea lento, pero que haya un crecimiento, que se vea algo mejor que lo del año pasado, que la, es decir, y el año que viene también se tiene que apuntar a ser mejor que lo que este año en el diseño del equipo, en la pretemporada, en el tema de la cantera, es decir, uno tiene que apuntar a mejorar siempre, si no, realmente no tiene sentido, estás en una zona de confort en la que no, no tiene ningún sentido nada, ¿no? Te la has buscado, también es cierto, porque ahora mismo le decía yo a, justo, justo decía yo eso, con 10 puntos más o 10 puntos menos, seguramente hoy hubiéramos tenido niños y a lo mejor grupos de animación, vamos a por la UEFA o otros, vamos, metan cojones, mercenarios o qué sé yo, es así, entonces, y estamos, miramos, no hay nadie, ¿no?, porque están en estejos, en sus vacaciones, entonces, es una zona de confort lograda con esfuerzo, ¿eh?, ¿por qué?, porque de verdad que nadie nos ha regalado nada, pero a falta de ese picante de la clasificación, pues nosotros tenemos que darnos la exigencia y si no puede este, pues podrá el otro y si no quiere este, querrá el otro y si no quiere el entrenador, pues el segundo, hay que estar día a día intentando apretar tuercas, ¿no?, y hoy tuve que llamar la atención de un par de jugadores, como hace tiempo no lo hacía, ¿por qué?, porque noto pues que no podemos, el clima te invita, las vacaciones te invitan un poco a relajarte y no, no es por ahí, no merece este escudo, ni esta casa, ni esta afición que nosotros nos dejemos llevar, porque con 41 es difícil que el equipo, muy mal lo tiene que hacer para descender, no, no, oye, no, no, perdóname, no, no, no es así. Mister, ¿no tiene la sensación de que no se le reconoce la temporada que está haciendo el club? No, no, no. ¿El equipo de esos 41 puntos? No, 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 no tengo esa sensación, yo tengo la sensación que el entorno ha exigido cuando ha creído conveniente y ha aplaudido o ha valorado lo que se ha hecho, yo creo que es así y además esto es hasta el final, 18 de mayo es cuando son las calificaciones finales, ¿no? El día a día lo van ustedes llevando, la gente nos lo va en la calle señalando, nos los señala en la convocatoria de los domingos y bueno, ha habido a lo largo de la temporada pues cosas buenas y cosas no tan buenas, cosas malas y otras no tan malas y ahí estamos, ese es nuestro día a día, no podemos quejarnos de nada, de ningún maltrato, no debemos hacerlo, la gente silbó el otro día, la primera vez que yo recuerdo en los 50 partidos que llevo por aquí porque considero que estaba bien un mal partido y ya está y bien silbado, el jugador no merecía ser en ese momento aplaudido o animado y al final con el gol se animó y se fue contento y bueno, nos dieron un buen repaso pero empatamos, vámonos de aquí y ya está. Buenos días, mister. Buenos días. Al empezar ha dicho usted que los dos últimos partidos, el de Sevilla y el del Rayo, hicimos un mal partido y que no se puede repetir, ¿qué hay que hacer mañana para que eso no se repita? Bueno pues, entre otras cosas, meternos del minuto uno al partido, porque nosotros paradójicamente nos metimos del minuto uno con el Rayo pero nos salimos después, es decir, jugamos un partido extraño en el que el equipo fue irreconocible, nadie quería la pelota, recurrimos al pelotazo largo sin ningún sentido, no teníamos un, es decir, demasiado pronto para guardar el gol uno a cero, demasiado pronto, al medio tiempo les dije eso, pero ¿qué están pensando? ¿no? Vamos para adelante, vamos a intentar jugar y en esas, bueno, la segunda parte se vio un poquito más animada. y en Sevilla, bueno, pues también, en Sevilla fue una situación extraña, uno a cero, uno a cero y en el 44 nos hacen el gol jugando más o menos bien y bueno, 2-1 se compitió y los últimos dos goles dieron la sensación de que nos pasaron por arriba, 85 y no 88, no fue tan así, pero no fue tampoco el mejor de nuestros partidos, ¿no? Entonces, por eso digo yo, incluso el resultado del Barcelona es bastante malo, o sea, uno puede analizar ustedes tranquilamente decir, un punto de los nueve últimos, cualquier tipo que va en la calle, que los escucha en la radio, los ve por televisión o los ve, dice, oye, qué mal está el español, joder, uno de nueve, aunque no hayan visto los partidos, ¿no? Y tendría razón en hacer ese análisis, puro y duro, ¿no? El resultado es lo que cuenta. Ojalá, hay que estar concentrados los 90 minutos, hay que querer más tiempo la pelota, saber aprender a defenderse con ella, a veces disponer de ella, veníamos haciendo buenos partidos con la pelota mismo, de verdad, buenas posesiones, incluso ustedes lo habían señalado, cuando más la tenemos, peor nos va, ¿no? Bueno, pero el equipo había ganado en esa… vamos a ver mañana si somos capaces de tener la pelota más tiempo. Hola, míster. Hola, buenas. Bueno, estos días el club pone a subasta varios objetos y uno es la gorra de Javier Aguirre, el otro día que se fue la curva se llevan todas las banderas y dejan el buen trabajo. No, no dejan el buen trabajo, dice, hijos de puta. Hijos de puta. Y bueno, todo hay que decirlo. Aquí no nos sancionan, yo creo. ¿Se está convirtiendo Javier Aguirre en un símbolo también? No, 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 no. No, no, yo soy un empleado de club, es evidente que, bueno, pues que la gente, uno en esta profesión estando expuesto a la crítica positiva o negativa, pues es evidente que generas polémica, ¿no? Tus declaraciones, tu conducta, tu humor, tus decisiones y en ese sentido a veces caes mejor que otras. Habrá gente que analiza solamente tu trabajo, los hay que involucran trabajo con personalidad, los hay que involucran trabajo, personalidad, talante, trabajo personal, talante y forma de hablar, nacionalidad, talla, pelo, en fin. Estamos aquí expuestos, es una pecera. Y yo soy un empleado de club que evidentemente pues tengo que salir dos veces a la semana y a lo mejor pues alguna frase no es agradable, una respuesta a una pregunta la hago en un tono más serio, en un tono más afable y eso hace que a alguno le caigas bien y a otro le caigas mal, pero al final seré juzgado y evaluado por el trabajo del equipo, ¿no? Y si el trabajo del equipo pues no gusta, ustedes lo señalan, el trabajo del equipo no gusta, pues la gente te lo dice, ¿no? Y a veces pues, oye, pues la gorra se convierte sin querer o sin pretenderlo en una forma parte de tu personalidad. Yo aquí nunca he venido, fíjate, y esto es curioso, ahora hoy lo iba a hacer, nunca he venido vestido como ustedes a la… soy bastante acomplejado en ese sentido de mi forma de pensar, de vestir, soy bastante conservador y me he visto mal, yo creo que me he visto mal y no me atrevo a traer aquí mis camisas o mis chalecos o mis jerseys, no son de… no sé, no sé porque tengo un complejo ahí, este señor sí es más elegante que yo, yo prefiero ser este perfil bajo. Gracias.